Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Géminis. Vamos a estar revisando tu energía con el After Tarot. En esta lectura vamos a estar enfocando Géminis a la luna nueva en Virgo, en esa comunicación espiritual interna que tenemos, hacer todo con un espíritu de cambio, de evolución, de mucha manifestación Géminis. ¡Wow! He tenido últimamente el 3 de bastos en todas las lecturas Géminis, que es precisamente, quiero que veas la imagen, ese pájaro que vuela es la conexión con el cielo, la conexión con una visión más amplia de la vida. Ok, rueda de la fortuna ahora, por aquí tenemos 3 de espadas y 10 de espadas Géminis, ahora un 5 de espadas, muchas espadas, mucho en la mente que estás cambiando, que estás aprendiendo a ver de otra manera Géminis, 8 de oros, carta del juicio, 5 de oros y como energías externas tenemos rey de oros y carta de cáncer Géminis. Tus mensajes el día de hoy son bastante directos, son como, pues característicos del signo de Virgo, directos objetivos, no hay cosas de fondo detrás, son cosas que simplemente llegan, tú quieres, tú decides si las tomas o no, así es a veces la espiritualidad, te está diciendo, hey mira, si eso te molesta, si eso no te deja avanzar, bueno, pues ahí está la respuesta, tú sabes qué hacer. Aquí Géminis, te están diciendo muy certeramente, ya es momento total de ver que tu vida es totalmente diferente, que estás completamente en un ciclo en el que tienes toda la posibilidad de decidir tu éxito, que estás completamente en una situación, en un contexto en el que puedes permitirte ayudarte por los demás, puedes permitirte guiarte por los demás y que muy bien lo que no te resuene, no lo tomes, pero que sí veas el valor de esta parte humana de intentar ayudar, de intentar conectar, de intentar compartir por otras personas y que eso todo lo utilices, Géminis, a tu favor, de una buena manera, de manera honesta, para cambiar tu rumbo, para cambiar tu destino y que esto también sea apoyado por lo que sueñas construir y cómo lo quieres construir. Géminis, siento que vas a estar teniendo sueños bastante reveladores, esto es muy característico de este mes, sueños en los que tal vez se convienen pesadillas, pero también una pesadilla que te muestra al mismo tiempo algo que te da miedo lograr o no lograr, es como una mezcla de este tipo de cosas, es lo que evoca Virgo, porque Virgo cuando viene una energía muy nueva, muy que te viene a sentar en equilibrio que es el previo a Libra, Virgo te dice, mira todo esto que está bloqueando tu canal, imagínatelo como una tubería que está bloqueada, literal, ese canal de recibir información a veces se ha llenado de tantas cosas, tanto del pasado, tanto de cosas que soltamos, y aquí con ese tres de espadas, a pesar de que ya estamos sanados, el canal falta liberarse, es como un proceso tal vez que puedes llevar, si hiciera como la similitud, no sé, un proceso psicoterapéutico, ¿no? primero abordas una parte, luego otra parte, y luego otra parte, es lo mismo en la visión espiritual, ok, ya soltaste el problema, pero el problema ha dejado estragos, el problema ha dejado basura energética, si lo quieres ver así, eso también hay que limpiarlo, hay que hacer trabajo ahí, y una vez que está todo eso, empezar a reconectar con aquello que te hace avanzar, veo como energía externa, Géminis, que hay la carta del carro, bueno, está la carta del carro, y está el rey de oros, mira, que de día se ven mejor las cartas, pero me han dicho que mejor lo haga con las luces, pero ahorita no se ven las luces, y bueno, te decía, Géminis, rey de oros y carta del carro, o sea, carta de cáncer como energías externas, esto es muy especial porque tus guías te comunican, Géminis, tienes, de verdad, no te hace falta nada, y si siento, Géminis, que tú estás percibiendo que te hace falta algo para arrancar, para acelerar un camino, quítate esa idea, porque carta de cáncer te dice, las cosas están para que vayan rápido, el rey de oros también está, es una oportunidad que tienes ahí prácticamente en tus manos para que algo funcione, solo tienes que dedicarle esfuerzo, porque, sí, tu mente está como dividida en dos, todo de lo que me estoy desprendiendo, y cómo estoy purificando mi canal, pero tal vez la otra mitad de tu visión está llena de wow, logros, cosas que creo, cosas de las cuales me lleno, aquí sí que te dicen también que para que esto avance, para que esto arranque, Géminis, tu día a día tiene que ser llenado con cosas de valor, que por ejemplo, a ver, ¿qué hacemos las primeras tres horas desde que nos tal vez levantamos? ¿De acuerdo? No importa la hora en la que te levantes, por si estás requiriendo dormir más o menos, no lo sé, pero ¿qué haces en esas tres primeras horas? ¿De qué estás llenando tu día a día? Y te dicen que ese día a día se ha llenado equilibradamente, sí, momentos en los que tal vez te distraes, pero también momentos en los que únicamente te pones a ser parte de tus proyectos personales, porque esto es un proyecto personal que se desea mucho o que se desea avanzar muy rápido y está disponible esto, Géminis, para que avances rápido, pero que precisamente con este cinco de oros no te estés llenando o ocupando tanto tu tiempo y aquí sí te lo dice el universo de manera muy estricta con la carta del juicio, que lo llenes con cosas de valor, que estés girando toda esta rueda hacia el éxito, o sea, muy bien la rueda puede decirnos, sí, hay un éxito inminente para ti, pero ese éxito está sostenido o condicionado dependiendo de qué estás llenando tu vida, de qué estás llenando tu vida para que ese éxito de verdad se presente, ¿de acuerdo? Y te aviso, Géminis, con estas cartas, de verdad no sé por qué está este mensaje tan repetitivo en mi mente, te están avisando que lo tienes prácticamente enfrente, tú sabes si te subes este carro para que avance rápido, porque aquí hay impulsos ya dominados, ciertas cosas ya no te aceleran, ya no te, como que te mueven a hacer las cosas impulsivamente, aquí hay un control sobre tu avance, Géminis. Vamos a ver Géminis ahora con el oráculo del Tao, ¿qué más tienen tus guías, Géminis? ¿qué comunicarte el día de hoy? Ok, esta carta es muy de Virgo, la carta del porte, ¿en quién nos estamos convirtiendo? ¿qué tipo de comportamiento estamos escogiendo en estos días, Géminis? Y cuando digo qué tipo de comportamiento no es como para quedar bien con nadie ni nada de eso, sino es quiero hacer las cosas con precaución, pero al mismo tiempo con sensibilidad, o sea, quiero de verdad experimentar tal vez la felicidad que otros me proponen, que me comparten, pero al mismo tiempo quiero tal vez tener conciencia de que si voy hacia adelante con ciertas actitudes y creo que estas actitudes tienen que ver con con querer llenar de nuevo con cualquier cosa mi vida es bueno, no va a haber buenos resultados y aquí esta carta representa la capacidad de ser una gran o un gran visionario y de seleccionar muy detalladamente con qué cosas te estás conectando, esa carta también representa que probablemente de algo que nos guste evidentemente habrá partes en las que no nos hallemos, como por ejemplo entramos a un grupo de algo pero hay cosas que tal vez no asimilamos o realmente no las vemos de la misma forma pero sí que hay algo que nos conecta en común que es tal vez una cualidad humana de convivencia de armonía de felicidad aquí también Géminis te dicen tienes que actuar responsablemente sobre algo con lo que te estás comprometiendo ¿de acuerdo? actúa responsablemente con este compromiso porque es un compromiso que va para bueno no no hay tiempo no hay fecha para esto pero es algo que te va a hacer avanzar mucho ¿sí? o sea va a generar un antes y un después Géminis estás en este proceso en el que tu vida está cambiando a grandes saltos grandes saltos aunque no te des cuenta por eso esto del inicio que tu canal se está purificando para volver a conectar con aquello que soñabas que está ahí para ti Géminis bueno Géminis sí terminaremos la lectura porque esto es un trabajo ya muy tuyo o sea los guías te lo están dando aquí en la mano vamos a dejar los mensajes hasta ahí y Géminis muchas 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 gracias por estar aquí presentes gracias por sus likes comentarios y suscripciones que ayudan mucho a la comunidad y nos estamos viendo Géminis sí dentro de tres días Géminis estas semanas hay bastante tiempo para leer tu energía nos vemos Géminis y bendiciones muchas gracias gracias Géminis